¡Suscríbete al canal! En el libro de la vida, y no lo borre, y no lo borre, jamás, jamás. En el nombre de Jesús, un aplauso a Cristo por esta vida, santo es el Señor. Padre, gracias, he predicado tu palabra, y aquí tú, si el voyá está en tu mano, Dios amado, pon tu mano sobre él, tu mano sanadora, tu mano libertadora, tu mano que da libertad, que le contamina el pecado, que saca afuera los demonios. Padre, pon tu mano sobre él, que él pueda permanecer firme en el nombre de Jesús, no importando que la Marta esté remeneada en esta cuarentena. Espíritu Santo, que en el nombre de Jesús, tu palabra esté predicada cada día más, y que él predique tu palabra donde quiera que ande, en el nombre de Jesús de Nazareno. Pasa tu mano sobre él, rompe toda cadena, Padre amado, todo espíritu inmundo, toda maestresa, todo espíritu de Santa Marta, Marta la Africana, el día del carca de la tierra, donde él llega. Vamos a estar leyendo en el libro de Mateo, capítulo 9, a la altura del verso 9, y las palabras de Dios, por ser palabras de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahí puede leer Jesús. Dicen así sus palabras. Y ahora, pasando Jesús de allí, vio a un hombre, llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, seguime, y se levantó, y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa, en la casa de aquí, muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron justamente a la mesa con Jesús. Y su discípulo, cuando vieron esto, los fariseos dijeron, a los discípulos, ¿por qué coméis vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír Jesús esto, le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora, en el nombre de Jesús que fueron a leer, ahora yo te pido que tú seas que venga haciendo la explicativa, que tú vengas hablándole a tu pueblo en el nombre de Jesús, como tú sabes hacerlo. Estábamos leyendo en el libro de Mateo, capítulo 9, a la altura del verso 9, Gloria al nombre de Jesús, donde Jesús le está hablando, del nombre de Jesús, hablándole a los pecadores, de santo serseñor. Jesús allí estaba sentado con ellos, comiendo, compartiendo, santo serseñor. Ya la palabra estaba compartiendo allí, Jesús, alabando es el nombre del señor. La palabra va a entender que, mientras Jesús estaba hablando con los pecadores, y compartiendo con ellos, santo serseñor. O sea, que ellos estaban sentados en la mesa, con Jesús, los pecadores. Alabando es el Cristo de la gloria, pero algo que me llama mucho la atención, alabando es el nombre de Jesús, que con usted, más para abajo, santo serseñor. Las palabras de entender que, los publicanos, los fariseos, les preguntaron a los discípulos, ¿por qué conmigo, nuestro maestro? Alabando es el nombre de Jesús, con los publicanos, y con los pecadores, alabando es el Cristo de la gloria. Y Jesús les respondió, escuchando a Jesús, a ellos, entendiendo Jesús, los pensamientos de ellos. Las palabras de entender, que Jesús les respondió a ellos, santo serseñor, que Jesús no vino, en búsqueda de los que están, alabando es el nombre de Jesús, sano, sino en búsqueda de los que están enfermos, o sea, que Jesús viene en búsqueda, de una persona que está, enferma. O sea, que el que está enfermo, es que necesita médico, necesita sanidad, el que está enfermo. Ahora, el que no está enfermo, no necesita médico. ¿Por qué? Porque no está enfermo, santo serseñor. Pero Jesús, cuando vio que los fariseos se le acercaron, ¿sabe qué pasó, hermano? La palabra de entender, que cuando los fariseos se le acercaron, a Jesús, santo serseñor, y a Jesús sabía, que los fariseos venían, alabando es el nombre de Jesús, para acusarlos, y a Jesús sabía, los pensamientos de ellos, porque solamente Cristo, solamente Dios, sabe el pensamiento del hombre. Por eso las palabras de entender, que el hombre tiene cabello, pero Dios sabe cuánto cabello tu porta, hombre. Dios sabe cuánto cabello tu porta, no es el que me está escuchando. Por eso las palabras de entender, que Jesús sabía ya, lo que los fariseos habían maquinado, santo serseñor. Y algo que me importa, es que los fariseos llegaron, y buscaron a Jesús, y le dijeron, ¿por qué tú comes? Alabado es el Cristo de la gloria, con los pecadores. Y Jesús le respondió, los sanos no necesitan médicos, sino los que están enfermos, o santo serseñor. Amigo, Jesús te está llamando. La palabra de entender, es que los pecadores, es que necesitan arrepentimiento, no es que se arrepintió. Eso es lo que está dando a entender, las palabras. No está hablando de comida, o santo serseñor. No está hablando de compartir, alabado es el nombre de Jesús en una mesa, alabado es el nombre de Jesús, sí, Jesús compartió en la mesa, el pan, alabado es el Cristo de la gloria. Pero ya lo que Jesús se quiere referir, es que los pecadores, son los que están enfermos, o santo serseñor. La palabra de entender, es que los pecadores, que necesitan médicos, o sea, que los que están arrepentidos, ya no necesitan médicos, porque se arrepintieron, porque ya no caron de Dios, porque reconocieron quién es Cristo, o santo serseñor. Y eso el Señor te está hablando, en esta tarde, amigos, que venga a su pie, que tú te enfermos, tú tienes pecado, y solamente Jesús puede limpiar tu pecado, el pecado del hombre, no se limpia con cloro, el pecado del hombre, no se limpia con acero, ni con bicholín, el pecado del hombre, no se limpia con una mujer, el pecado se limpia con Cristo, Jesús, es el que limpia el pecado del hombre, solamente en Cristo, hay salvación, solamente en Cristo, hay sanidad, sacamos a la iglesia, y solamente Jesús, puede sanar al hombre, solamente Cristo, puede limpiarlo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, solamente Jesús, amiga, ¿y sabe qué pasaba? Jesús cuando salía de un lugar, amigos, que me está escuchando, y amiga, Jesús no salía de comer pica pollo, o santo sea el Señor, Jesús salía, era de predicar la palabra, diciéndole a la gente, que el reino de los cielos, hacia cerca, alabú es el Cristo de los cielos, alabú es el nombre de Dios, las palabras de entender, que Jesús andaba predicando, las palabras Pablo Jiménez, al nombre de Jesús, y donde Jesús entraba Pablo, las palabras de entender, que allí había sanidad, donde Jesús entraba, los demonios tenían que irse, los demonios salían corriendo, porque solamente Jesús el que sana, al hombre que está enfermo, la sanidad tuya no está donde ir, a un brujo, la sanidad tuya no está donde ir, donde una bruja, la sanidad tuya debe estar, alabú es el nombre de Jesús, de buscar del Señor, porque hay gente Pablo, que dan a la iglesia, alabú es el nombre de Jesús visitar, pero no buscan al que sana, no buscan al que liberta, no buscan al que da la libertad, que transforma, que se llama Jesús, es tiempo de que venga, a los pies del Señor, que solamente Cristo, puede transformar al hombre, gloria a Dios, aleluya, solamente Jesús amigo, y amiga que me esté escuchando, solamente Cristo puede salvarte, alabú es el Cristo de la gloria, yo recuerdo en un lugar, donde yo estaba, alabú es el nombre de Jesús, en el día espiña, alabú es el Cristo de la gloria, donde yo andaba sin Cristo, oh santo sea el Señor, para arriba y para abajo, bebiendo alabú es el nombre de Jesús, con los tigres deshaciendo, y hoy en día ando, con estos evangelistas, que están junto a mí, alabú es el Cristo de la gloria, Juan Carlos, Pablo, y los demás personas, que andan conmigo, y el pastor que anda con nosotros, alabú es el Cristo de la gloria, sin embargo, aun tiendaba, bebiendo nicoteca por nicoteca, y bal por bal, pero después que Cristo me transformó, ahora lo que ando de iglesia en iglesia, pero predicando esta palabra, que el Señor dijo en su palabra, y por todo el mundo, y predicar el evangelio, a todas criaturas, alabú es el Cristo de la gloria, y en otras palabras, de entender, que el que no se haya en Cristo, en el libro de la vida, será lanzado, al lago de fuego, al lago de fuego, amigo, el que no se arrepiente, se va para el infierno, alabú es el nombre de Jesús, y hay gente que dice, como lo sé que los predicadores, dicen que nosotros, nos vamos para el infierno, no, la palabra de entender, que hay una oportunidad para usted, es si usted se arrepiente, amigo, es que está la oportunidad, mientras usted camine, mientras usted tenga vida, usted tiene oportunidad, de poder arrepentirse, oh santo sea el Señor, pero después que usted, alabú es el Cristo de la gloria, está el teniente aquí, y se va sin Cristo, alabú es el Cristo de la gloria, si usted no está preparado, se pierde, porque se pierde, oh santo sea el Señor, la palabra de entender, en su palabra, que muchos serán los perdidos, y pocos serán los escogidos, o sea que hay muchos pecadores, que necesitan arrepentirse, para que no participen, en la perdición, porque todo el que participa, en la perdición, va a sufrir fuego, allí, abajo, con el nombre de Jesús, fuego, por arriba, y fuego por abajo, oh santo sea el Señor, las palabras de entender, amigos, que Jesús estaba hablando, habló el nombre de Jesús, con un hombre, y cuando Jesús estaba hablando, con el hombre, el hombre tenía una persona, enferma en su casa, el hombre le respondía a Cristo, yo lo que quiero, que mi hija sea sana, oh santo sea el Señor, pero el hombre no quería, que Jesús entre a su casa, y sabe que pasó, amigo, cuando Jesús, lo dijo, al hombre, como así, oh santo sea el Señor, el hombre le dijo, sí, solamente di las palabras, para que mi hija sea sana, pero no dentro de mi casa, oh santo sea el Señor, alabando sea el nombre de Jesús, así hay gente que dice, Señor, yo te tengo, dentro de mi casa, Señor, yo te tengo, a donde quieras que voy, pero vamos a ver, si lo tiene dentro del corazón, oh santo sea el Señor, vamos a ver, si lo aceptaste de corazón, vamos a ver, si tú invocas el nombre de Dios, de corazón, porque las palabras, amigos, de entender, es que muchos, hablan de labios, pero su corazón, está más apartado de Cristo, o sea, que de labios, me honran, pero su corazón, está apartado de mí, dice que el Señor, esté siempre al lado de usted, santo sea el Señor, que usted embocarlo, y Jesús, no esté al lado de usted, ¿por qué? razón, amigo, mire, presta atención, cuando usted peca, ¿sabe qué pasa? el Señor, se aparta de usted, porque el Señor, no está con el pecado, oh santo sea el Señor, porque las palabras, dicen que el ladrón, no entregué el reno de los cielos, porque todo el que roba, está haciéndolo mal hecho, ¿cómo así, pero mi cabolo? oh claro que sí, amigo, cuando usted tiene esa chancleta, que usted tiene puesta ahí, oh santo sea el Señor, y alguien viene y se la roba, ¿cómo usted se me hace sentir? usted se siente mal, ay, y mi chancleta me la robaron, ¿por qué se robaron la chancleta? a la bronce nombre, Jesús, por un descuido, eso pasa cuando usted se descuida, y lo busca de Cristo, alguien le roba la bendición, algo que me impacta, el que le robó la bendición a usted, si no se arrepiente, se pierde, a la bronce el Cristo de la gloria, ¿por qué razón predicamos? no, porque hay un arrepentimiento, no, para todo aquel que está en la tierra, que necesita un arrepentimiento, y solamente Jesús, lo salva, solamente Jesús, y oiga bien esta palabra, Jesús dijo en su palabra, yo vendré sobre la nube, y todo ojo me verá, me veré el bueno, y me veré el malo, ¿por qué razón? me veré el bueno, y me veré el malo, porque van a haber gente buena, que lo van a ver, y hay mucha gente que dice, yo no hago maldad, yo no mato, yo no robo, no bebo, pero ¿qué hacen? hablan mentira, por gloria a Dios, cometen errores en su pensamiento, se alabó el ser Cristo de la gloria, cometen adulterio, santo es el Señor, enamoran mujeres que no son bellas, o sea, que ellos no matan, no roban, pero si cometen pecado, hay unas palabras que Jesús dijo, que Jesús no vino a condenar al hombre, sino para salvar al hombre, en otras palabras de entender, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado su dignidad, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, no tenga vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque no vino Jesús a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, por él, ¿por quién? por Jesús, por eso Jesús no vino a condenarte, porque las mismas palabras que se te están predicando hoy en día, esas mismas te van a condenar en aquel día, esas mismas te juzgarán en aquel día, en el día de juicio, las palabras que se te están predicando aquí, esas mismas te van a decir, recuérdate cuando tú estaban de marización, que se te estaba predicando con una bocina, y tú nada más mirabas, y no decías esto a Cristo, oh santo soy el Señor, y escuché las palabras, varón, pero ahora no, oh santo soy el Señor, entonces cuando usted vaya allí a reno de los cielos, oh santo soy el Señor, me te va a decir, ellos van para el reno de los cielos, pero tú ahora no, oh santo soy el Señor, si no es que va a ser lanzado, pero el que no quiere ser lanzado, nomás tiene que dar un paso, y venir a los pies de Dios, porque solamente en Cristo, hay salvación, y todo el que vino a Cristo, sabe por qué se está predicando, y sabe de qué se está hablando aquí, oh santo soy el Señor, porque el que conoció a Cristo, y se apartó de la calle, y se apartó de lo mal hecho, sabe por qué se apartó, porque sabía, que allí no había nada bueno, oh santo soy el Señor, y tú sabes que hay gente que está en la cárcel, no es porque ellos quieren, es porque el demonio, alabando su nombre de Jesús, lo atacó, en un momento donde ellos estaban en debilidad, y el demonio se le metió a ellos, en el momento donde ellos estaban descuidados, y se persiguió desde el cuerpo, y lo gobernó, oh santo soy el Señor, y lo usó de una mala manera, ¿para qué? para matar, para rebar, y por mezcal, oh santo soy el hombre de Jesús, y qué pasa, cuando este cuerpo es libertado, oh santo soy el Señor, por Cristo Jesús, el cuerpo, recibe qué, liberación, descanso, porque Jesús dijo, ven todo aquel que tenga su carga, venga a mí, y yo lo haré descansar Pablo, oh santo soy el Señor, o sea que todo el que está endemoniado, tiene unas cargas, y solamente Jesús la quita, esa carga, no la quita, a la verdad es el nombre de Jesús, una grúa, esa carga no la quita, en monta carga, esa carga la quita Jesús de Nazareno, y solamente en Cristo, hay salvación amigo, y con esto voy a terminar, miren, yo, para aceptar a Jesús, tuve una guerra, y la guerra que tenía, era la mente mental, y la mente me decía, uno, no te convierta, no vas a poder ir allí, a la, a la patronal, y otra mente me decía, conviértete, que ahí no hay nada, y otra mente me decía, no te convierta, tú no ves, todas las que te estaban enamorando, los otros días, oh gloria a Dios, y otra mente me decía, ven, que yo te estoy llamando, oh gloria a Jesús, y ese que me decía, que yo te estoy llamando, se llama, Cristo Jesús, el que te está llamando ahora, y yo recuerdo, que cuando yo me convertí, oh santo sea el señor, yo andaba con los pantalones, hacia abajo, y cuando yo estaba, en la campaña, donde yo estaba, el evangelista, que me estaba predicando, ese mismo, que está ahí, a la voz de la nombre de Jesús, grabando con el teléfono, oh santo sea el señor, y cuando él me hizo el llamado, yo vine a los pies del señor, el hombre, que le llaman Pablo Jiménez, a la voz de ser Cristo de la gloria, mejor conocido como el gringuito, oh santo sea el señor, que el señor también lo arrebató, el hombre es el nombre de Jesús, así me nominó el señor, y me arrebató a través de él, el señor me predicó su palabra, tanto lo tal, como está lecha, en las palabras de la Biblia, y yo dije, ya se acabó de seguir el mundo, aquí voy a seguir a Cristo, y esto te dice el señor amigo, ven a Cristo, que Dios te está llamando, en esta tarde, oh santo, Jesús te está llamando ya, el tiempo, suelta, suelta, suelta el mundo, que el mundo no hay nada, en el mundo no hay nada, en el mundo lo que hay, gloria es el nombre de Jesús, el mente de canso, y aquí en Cristo hay salvación, venga Jesús amigo, por la vida es el Cristo de la gloria, santo sea el señor, padre gracias, he predicado tu palabra,